Y estamos aquí con el profesor Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, también escritor, investigador, divulgador. Por ejemplo, entre sus publicaciones tiene el libro Antropoceno, la política en la era humana, un tema que se acerca mucho a lo que vamos hablando esta mañana, porque el Antropoceno es esta época geológica donde los cambios climáticos y todos los ecosistemas están cambiando por directa causa del ser humano, de las actividades del ser humano. Y esta es una definición compartida por mucha parte de la comunidad científica, aunque no sea todavía oficial, pero ya se está hablando a nivel internacional de esta teoría, de esta definición. Y entonces de ahí empezaremos y luego iremos un poco viendo cómo la sociedad civil reacciona a este hecho porque estamos viendo en los medios de comunicación, sobre todo en estos últimos meses, en el último año sobre todo, hay un activismo que se está poniendo en pie por luchar contra el cambio climático. Tenemos Fridays for Future, este movimiento juvenil guiado por una chica sueca, Greta Thunberg, y además Extinction Rebellion, un movimiento inglés, y además está también Greenpeace, como podemos verlo también en los medios de comunicación. Y estos movimientos tienen como un discurso muy apocalíptico, pero tienen el mérito quizás de haber llamado la atención sobre un tema que nos afecta a todos. Y aquí llega el papel de la política. ¿Qué puede hacer la política para abordar este problema? Y ahí vamos viendo qué nos puede decir Manuel Arias Maldonado con su presentación, la política del cambio climático. Un fuerte aplauso para él. Buenos días. Muchas gracias a todos. Espero ser acreedor del aplauso que me dan de entrada al final de la charla. Bueno, para mí es un placer estar aquí y tengo que agradecer a la Fundación Mainel y a Vicente Belver, que fue quien se puso en contacto conmigo más directamente, la oportunidad de poder desarrollar aquí hoy esta fascinante cuestión, que es la política del cambio climático. Yo voy a hablar como politólogo, aunque habría que precisar que yo soy teórico político y no politólogo empírico, digamos, de los que hacen números. Yo no he hecho matemáticas como la Inus, por desgracia. Y bueno, mi charla creo que es complementaria de la excelente presentación que ha hecho el profesor Matau justo antes. Y habrá algún solapamiento, porque él se introdujo durante algunos momentos de la charla, en el terreno político. Pero creo que no serán demasiados y creo que la perspectiva que yo voy a introducir será, como digo, complementaria de la suya. Al menos eso espero. No sé si voy a responder exactamente a la pregunta de qué puede hacer la política para mitigar el cambio climático, resolver la cuestión climática, sino que yo no voy a hablar de políticas, por tanto, del cambio climático. El profesor Matau tiene una orientación muy basada en policies, en políticas concretas. Yo voy a hablar de la política del cambio climático y de la política del cambio climático hoy, es decir, a la altura de 2019, cosa que puede cambiar en 2025 o en 2030, que desde luego ha cambiado respecto de 1990 o 2001. Voy a hablar de los condicionantes contemporáneos de la política del cambio climático. Y esto significa, cuando hablo de política del cambio climático, o de la política del cambio climático, quiero hablar de, primero, las dificultades intrínsecas que presenta el cambio climático como objeto de la acción política. Y voy a centrarme en la acción política democrática, voy a hablar del contexto democrático, aunque esto, por supuesto, supone dejar fuera, como señaló ahí abajo, la perspectiva ecuautoritaria, que la hubo en los años 70, y, bueno, hay todavía algún tipo de representante de esta corriente, podemos expresar en el diálogo, si quieren, al respecto. La idea de que las democracias tienen que suspenderse por razón de la emergencia climática y dar paso a políticas excepcionales dirigidas por expertos, eso sería brevemente definido el ecuautoritarismo. Y, por otra parte, tenemos el problema de que en la arena internacional, bueno, pues, no todos los actores políticos son democráticos, ¿no? Por ejemplo, China no lo es, para empezar, y es un actor decisivo. Por tanto, yo voy a hablar de las democracias, de lo que sucede en las democracias, pero siendo consciente de que eso deja fuera una parte de la ecuación. Voy a hablar del conflicto político acerca de la necesidad o la conveniencia de abordar el calentamiento climático y del debate acerca de cómo hacerlo exactamente. Voy a hablar de las estrategias persuasivas que se despliegan en la esfera pública en defensa de una u otra posición en este área. Y, finalmente, también me referiré, o cuando hablo de la política del cambio climático, quiero referirme a la relación de esas estrategias climáticas con las condiciones culturales, políticas y socioeconómicas existentes, que es algo que también ha hecho el profesor Matao cuando ha dicho, bueno, pues, que es posible con lo que hay, ¿no? Y ese es el marco un poco en el que se desarrollará mi charla. Yo no tengo la habilidad que tienen los anglosajones con las presentaciones, así que la mía es un poquito más modesta. Bueno, efectivamente, el cambio climático es un fenómeno socio-natural en el marco del antropoceno. El antropoceno, bueno, puede ser una era geológica nueva, pero no hace falta que sea una era geológica. También los científicos del sistema terrestre vienen a decir que es un estado de las relaciones socio-naturales, es un estado del planeta en el cual, básicamente, los sistemas sociales y los sistemas naturales se han acoplado. Y los sistemas planetarios, que esta es la novedad, no locales o regionales, planetarios, ahora están influidos de manera severa por la acción agregada de la actividad, de las sociedades humanas. Eso sería el antropoceno. Entonces, el cambio climático es una manifestación más del antropoceno. Junto a la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos o la enorme cantidad de terreno asfaltado por el ser humano en el planeta, por ejemplo. Entonces, son fenómenos antropocénicos. Entonces, hablar del cambio climático como fenómeno socio-natural implica dar por buena la idea, la hipótesis científica, que es bastante robusta, de que el actual cambio climático parece causado, en su mayor parte, por la actividad humana. Lo cual no elimina el hecho de que ha habido cambios climáticos en el pasado. Algunos de ellos no provocados por el ser humano, cambios en la órbita del Sol, por ejemplo, la llegada de un meteorito, etcétera, y otros en los que el ser humano sí ha jugado un papel. Por ejemplo, han sido cambios más localizados y también con una secuencia temporal más breve, el intercambio colombino, como saben, la actividad agrícola en el Nuevo Mundo, que provocó el cese de una gran parte de la actividad económica en el Nuevo Mundo como consecuencia de las epidemias que acabaron con parte de la población precolombina, pues generó un enfriamiento en su momento en el continente americano. Y luego hay una hipótesis muy bonita, completo esta idea, de William Rudiman, que dice que cuando se produjo la revolución neolítica hace 12.000 años, el ser humano ya alteró el clima del planeta, calentó el planeta un poco, y eso generó el Holoceno con unas condiciones muy benignas para la actividad humana. Y esta hipótesis no ha sido refutada, lo cual de momento tiene que pasar por cierta, lo que implicaría que el cambio climático de origen antropogénico lleva ya un tiempo considerable con nosotros. No sin sus ventajas, es decir, que la existencia de un calentamiento global genera un retraso en la siguiente glaciación, y eso no está mal. Por eso hay autores que hablan de que estamos en un superinterglacial, que el Holoceno es un periodo interglacial, pero que se está extendiendo ese periodo, aunque ahora entremos en el Antropoceno, porque la glaciación siguiente se retrase, por tanto es una superinterglacialidad aquella en la que estamos. Es una ironía que el cambio climático parece darnos unos miles de años suplementarios antes de que el planeta vuelva a helarse. Bien, entonces la premisa aquí sería que el cambio climático es más o menos intenso, que esto acaba comparado con qué, ¿verdad? Es significativo y según una ciencia robusta causado por el ser humano, aunque hay cosas que todavía no conocemos bien. El papel de las nubes, por ejemplo, el porcentaje del cambio climático que tiene que ver con la relación de la Tierra con la órbita solar, por ejemplo, la NASA habla de que sería un 25%, hay, y esto es importante subrayar, le volveré sobre esto, incertidumbres también. A pesar de que la ciencia, como digo, es robusta, pero la identificación de la ciencia con una verdad absoluta, pues es algo que ningún científico haría. Esto me parece importante subrayarlo. En este sentido, me parece interesante, aunque cuando hablemos de la política del cambio climático estos matices desaparecen, distinguir entre, como se dice ahí abajo, las observaciones empíricas que la ciencia hace sobre lo que observa ahora y la comparación con lo que puede deducirse que pasó en el pasado, en la redundancia, es decir, el papel de los paleoclimatólogos, que deduce la temperatura del pasado a partir de los sedimentos fósiles. Entonces, en segundo lugar, las teorías que explican lo que podemos observar, la medida en la cual ese cambio climático es antropogénico o no y qué factores lo impulsan, y aquí parece que las emisiones de CO2, es razonable pensar que son la causa mayor de ese calentamiento global, y finalmente las proyecciones, que por lo general son el producto de complejas modelizaciones con ayuda de computadoras, hacia el futuro. Entonces, es lógico que tengamos más certeza acerca de lo que observamos, que acerca de lo que podemos suponer que sucederá dentro de 30, 40, 80, 100 o 200 años. Y esto hay que tenerlo en cuenta, el papel clave aquí de la incertidumbre. Otra cosa es, como veremos enseguida, que construir mensajes políticos potentes sobre la base de la incertidumbre es muy difícil. Pero quienes subrayan la incertidumbre para oponerse a determinados cambios radicales deben ser también atendidos, porque la incertidumbre existe. Bien. Hay autores, como Henry Schuh, que señaló, que dicen, cuando podemos experimentar una pérdida masiva en el futuro, cuando hay umbrales que si cruzamos quizá no podamos ya desandar, porque el sistema climático se ve alterado, y cuando los costes de hacer algo son asumibles, como ha subrayado el profesor Matauj antes, la incertidumbre no debería ser un factor, dice. Y esto, racionalmente hablando, es así. El problema es que los cambios sociales, sobre todo si son profundos, tienen que gozar de un cierto grado de legitimidad, porque si no, como se ha recordado también antes, pueden ser revertidos después de la victoria electoral de que iniciara campaña contra ellos. Entonces, reconocer la existencia de una incertidumbre que, no obstante, aconseja tomar determinadas medidas, es una línea de argumentación que me parece pertinente o aconsejable para reforzar la legitimidad de las políticas que se adoptan. Como veremos después, esto no acaba de encajar bien con el discurso político de algunos defensores de políticas radicales contra el cambio climático. Bien, en un artículo muy citado, citadísimo, ya quisiera tener yo alguno tan citado, en el año 2006, Stephen Gardiner habló sobre la relación entre el cambio climático y la corrupción moral. Él hablaba exactamente de que el cambio climático generaba o estaba asociado a una tormenta moral perfecta. Es decir, el cambio climático tiene una serie de características intrínsecas que nos conduce a corrompernos moralmente, decía él, con sus correspondientes efectos políticos. Dice, bueno, el fenómeno está disperso temporalmente, es decir, los efectos del cambio climático son hoy todavía, en el 2006, más o menos invisibles. Esto se ha originado no sabemos muy bien cuándo, no sabemos muy bien qué efectos se producirán en qué momento y esto parece liberarnos de una responsabilidad directa en lo que sucede. Y, por otra parte, está el problema, por supuesto, de la asimetría entre generaciones. Es decir, los beneficios de la polución serán obtenidos por las generaciones vivas y los mayores perjuicios de éstas serán padecidos por las generaciones futuras, que además no pueden hacernos nada, porque estamos fuera de su alcance. Esto tiene detrás una discusión filosófica muy considerable. Hay quien considera incluso que esto de las generaciones futuras, que las generaciones futuras no existen, porque nunca llegan, porque siempre estamos en el presente y, por tanto, es un objeto que no debería ser introducido en las consideraciones éticas. Otros dicen, bueno, no sabemos, las generaciones futuras, cómo van a vivir ni qué valores van a tener. Por tanto, enjuiciar sus intereses en función de los nuestros hoy no tiene demasiado sentido. Bueno, no obstante, digamos que se ha abierto a paso la idea de que un mínimo de justicia intergeneracional que no reduzca dramáticamente las oportunidades, tal y como hoy las contemplamos, de esas generaciones futuras parece un criterio de justicia razonable que debería ser aplicado. Pero, insisto, en principio, si los costes de nuestra acción para nosotros como individuos son elevados, no vemos razón para adoptar estas medidas en beneficio de quienes no vamos a conocer, sobre todo cuando, además, a veces, se habla de muchas décadas en adelante. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, y esto sobre todo puede aplicarse a una parte, como después veremos, del discurso político contemporáneo sobre el cambio climático, sentimos individualmente que hacer algo es hacer mucho. Es decir, que la política climática impone costes y redistribuciones notables en principio, después matizaremos esto, así como cambios profundos en el estilo de vida. No coja usted el coche, cuidado no tenga demasiados hijos, una ducha por día, quizá coma menos carne, ¿no? Hay un discurso que después matizaré de moralización de la vida privada y nos parece que, bueno, hacer todo eso en nombre de qué exactamente, porque no parece, sí, hace un poquito más de calor algunos días, pero esto no lo veo tan claro, parece imponernos un exceso, ¿no?, de responsabilidad. Por otra parte, otra sinuosidad de la política climática, tenemos que hacerlo todos, porque si lo hacen solo algunos, no sirve de mucho. Si China y la India se quedan fuera de la política climática del futuro, pues lo que hagan los demás no tendrán ninguna relevancia, ¿no? Y por mucho que proteste algún atolón del Pacífico porque la subida del nivel del mar va a acabar con ellos, pues esto realmente, de poco sirve que ellos hagan algo para prevenir o mitigar el cambio climático. Y, por supuesto, tenemos el problema del free riding, también el profesor Matao se ha referido a él, que puede haber quienes no hagan nada pero se beneficien de que otros lo hagan. Y, bueno, la política internacional es así. Sí, cualquiera que haya leído algo sobre derecho internacional sabe que no hay un gobierno mundial, no hay una policía mundial, no hay un juez mundial y, por tanto, los acuerdos internacionales serán cumplidos cuando los actores entiendan que los beneficios de cumplirlos serán mayores que los costes de no hacerlo. Por lo tanto, son acuerdos, en buena medida, voluntarios. Ni siquiera el acuerdo de París puede, ¿no? Su cumplimiento no puede exigirse en sentido propio. Y, por otra parte, por supuesto, está el problema de quién debe hacer exactamente qué. ¿Atendiendo qué? A las responsabilidades contraídas en la causación del problema. Hay autores que dicen, bueno, eso del antropoceno deberíamos hablar del europoceno o del oligoceno, ¿no? De las élites europeas que impulsaba la revolución industrial en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Es decir, que un americano consume más recursos ambientales que un kenyata, por tanto, ese antropos del antropoceno ¿a quién designa exactamente? Deberíamos ser magmatizados cuando hablamos de esto. Hay que atender también las capacidades disponibles que puede hacer cada uno en función de aquello que pueda verdaderamente hacer y a las legítimas expectativas de desarrollo de individuos y naciones. Países emergentes o individuos más pobres tienen una legítima expectativa de seguir creciendo, ¿no? En renta, per cápita o como producción interior bruto de su país. Y esto, pues, lógicamente, añade complicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en los países ricos hay personas pobres y en los países pobres hay personas ricas. Y aquí podríamos introducir consideraciones acerca de cómo la globalización afecta a las posibilidades de desarrollo de los países emergentes, sobre todo los más pobres, porque sus élites directamente se van a los países occidentales y ya está. Entonces, por decirlo de una manera un poco brutal, si quieren, pero si Nike deja de fabricar camisetas baratas en los países pobres, es como saben los países pobres de la pobreza. Es un problema, es un problema que están observando algunos economistas. Bien, y por supuesto, como decía antes, pues cualquier política climática da igual del signo que sea, requiere algún tipo de cooperación o coordinación internacional. Esto es decisivo porque esto agrava el problema de bienes comunes que, a fin de cuentas, es el problema del cambio climático. Bien, obsérvese, además, que las teorías clásicas de imputación de responsabilidad de la filosofía moral y ética pues no se aplican fácilmente al problema del cambio climático. Los enfoques deontológicos exigen que haya intencionalidad para imputar responsabilidad. Y yo, cuando voy en coche de mi casa al campus a dar clase, no tengo intención de producir el cambio climático, pero lo produzco. Y dicho sea aquí, entre paréntesis, me contaba una socióloga en un congreso en el que estuve en Berlín este verano, que las personas con mayor conciencia ambiental y con más frecuencia protestan contra el cambio climático son las que mayor consumo de CO2, en el sentido no literal, por supuesto, de consumo, como si fuera un organismo que consume, hacen. Ella decía, bueno, pues sí, vamos a congresos y volamos y producimos esto. Entonces, que cada uno con su conciencia se arregle, pero es un hecho que quienes más protestan produce más efecto ambiental. Y luego, tampoco hay una causalidad lineal, es decir, mi trayecto en coche como tal no se relaciona directamente con el cambio climático, sino que es su vinculación con miles de millones de desplazamientos que tienen lugar ese día en el mundo el que produce una polución que produce a su vez un efecto de emisiones en la atmósfera que agrava el problema del cambio climático. Entonces, se da la paradoja de que podríamos destruir el medio ambiente global sin que nadie individualmente considerado sea exactamente responsable, porque solo somos responsables todos nosotros agregadamente. En ese mismo sentido, por cierto, no puede decirse que el cambio climático haya sido un problema originado intencionadamente por la humanidad, es un problema sobrevenido por agregación en el tiempo y en el espacio de conductas que generaban emisión de CO2, pero sin que supiéramos que ese efecto iba a producirse. Una vez que se produce, una vez que empezamos a medirlo y empezamos a observarlo y desarrollamos teorías al respecto, nos decimos que hemos causado el cambio climático. Bien, entonces, estas dificultades afectan a cualquier política del cambio climático, cualquier estrategia que desarrollemos para mitigarlo o adaptarnos a él. En la medida en que todas requieren de cambios estructurales o parecen requerir de cambios estructurales que, por supuesto, producen ganadores y perdedores. Es decir, el cambio social siempre es difícil porque hay ganadores y perdedores y los ganadores se resisten, aquellos que definen sus intereses se resisten, aparte del sesgo del estatus quo, etcétera. Bien, pero, y esta matización es importante, algunas políticas del cambio climático serán más difíciles de ejecutar que otras, me parece. Por ejemplo, el decrecimiento económico que nos condujera a, bueno, pues una disminución radical del número de desplazamientos en avión y disminuera también radicalmente el comercio entre naciones o entre comunidades y nos llevara a una vida donde la prosperidad fuera definida en términos de vivir localmente relacionarnos con los seres queridos, como defienden algunos ecologistas más profundos o radicales, eso es más difícil que, bueno, llevar a cabo una descarbonización por vía tecnológica y regulatoria. Hay vías más difíciles que otras. Bien, entonces, ¿en qué contexto se produce este debate? ¿En qué contexto tenemos que abordar el difícil objeto político que es el cambio climático? Bueno, en el contexto insisto en que yo voy a hablar de la democracia y por democracia entiendo democracia moderna y democracia moderna es democracia liberal representativa un poco nuestras democracias democracias europeas democracia norteamericana con sus diferencias parlamentarias presidencialistas culturas políticas diferentes etcétera. Eso significa que son democracias donde se limita el autogobierno los ciudadanos eligen a quien decide pero no deciden ellos mismos vía referéndums constantes por ejemplo aquello que se lleva a término como decisión política aunque es importante recordarlo y esto con las redes sociales ha ganado importancia los ciudadanos no es que votemos cada cinco años y luego ya está sino que ejercemos una presión constante mediante opinión pública sobre los gobernantes y luego este autogobierno limitado está sometido a filtros racionales por ejemplo el papel de los expertos y los organismos autónomos y también el propio sistema representativo está sometido a determinadas bueno controles y contrapesos como sabemos por ejemplo los bancos centrales que tienen autonomía decisoria frente a los gobiernos para evitar que porque en el pasado sucedía pues que la subida o bajada los tipos de interés se hagan en función de los intereses electorales del gobierno de turno eso lo hemos aprendido y hemos dicho venga pues los bancos centrales tienen una cierta autonomía respecto de los gobiernos bien democracia libre o representativa con autogobierno limitado y sometido a filtros racionales esta democracia nuestra experimenta hoy al menos dos grandes transformaciones yo voy a fijarme en dos podría haber añadido quizá la globalización pero bueno voy a centrarme en estas la primera es la digitalización la digitalización entendida sobre todo como digitalización de la esfera pública o del espacio público que influye sobre todo en la manera en que las demandas políticas y los argumentos son presentados ante el público por parte de unos y de otros no es que solo tuiteen los ciudadanos o los movimientos sociales sino que los propios partidos políticos y los gobiernos y los presidentes como vemos con Trump se dirigen directamente a los ciudadanos con lo cual el modo en que los ciudadanos adquieren conocimientos sobre los asuntos públicos o el modo en que su percepción es modelada cambia pero ese ciudadano insisto a diferencia de lo que sucedía con los medios de comunicación de masas que mantenían una relación vertical con los ciudadanos el ciudadano strikes back digamos el ciudadano ya puede contribuir a formar opinión expresándose políticamente a través de las redes sociales o utilizando las redes sociales para organizar protestas o movilizaciones sociales de todo tipo y en ese sentido la confluencia o convergencia de la crisis económica el ascenso del populismo sobre el que hablaré ahora mismo y de las redes sociales han producido un giro que podríamos llamar agonista en nuestras esferas públicas estas sociedades son o parecen ser mucho más conflictivas que hasta hace unos años y en segundo lugar el populismo el ascenso de la ideología populista o de la doctrina populista que supone un énfasis y esto está conectado con la digitalización sobre la voluntad popular como fundamento de las decisiones políticas en detrimento de esas restricciones tradicionales al autogobierno que habían diseñado los padres de la democracia representativa y esto incluye el papel de la ciencia y el papel de los expertos en principio los expertos pueden ser también considerados fácilmente ajenos a esa voluntad popular porque introducen complejidad y matices allí donde digamos el mensaje puede o debe ser simplificado a juicio de quienes impulsan esta ola populista entonces es el contexto o parte del contexto político de la acción climática entonces a la tradicional vulnerabilidad ambiental de las democracias que están sometidas a la presión del corto plazo electoral y a los bloqueos que pueden ejercer los actores de veto es decir que las sociedades en la medida en que democráticas se organizan a partir de la evidencia de que existe una pluralidad de intereses y de que no debería ser posible tomar atajos contra mayoritarios que vulneren los derechos de las minorías o los intereses legítimos de unos y de otros pues facilitan el veto si se han fijado en los últimos años es más fácil oponerse a una decisión que tomar decisiones los ciudadanos tienden a deselegir a uno más que elegir a otro en unas elecciones hay una tendencia creciente hacia eso que se ha denominado que es especialmente visible en Estados Unidos pero en España tenemos mucho de eso últimamente la vetocracia la vetocracia es decir que eso ya lo lo anunció Carl Schmitt en los años 20 que es el más lúcido crítico de la democracia representativa dijo bueno las democracias se agotarán en el empeño de formar una voluntad popular viable será muy difícil que las democracias en sociedades plurales fragmentarias heterogéneas formen una voluntad popular válida bueno y a esto se suma decía una protesta anti-establishment que cuestiona la legitimidad de los representantes bien con todo maticemos las democracias sin duda presentan mejores resultados en el cuidado medioambiental que los regímenes no democráticos y la legislación ambiental nunca ha sido tan extensa como hoy en relación con el pasado para no introducir un sesgo aquí especialmente pesimista acerca de estos asuntos bien nos vemos con un dilema que Di Paola y Jameson han presentado así dice bueno si las democracias no abordan con eficacia el cambio climático su legitimidad puede verse cuestionada porque no han hecho nada por hacer frente a un problema que puede tener consecuencias muy serias si en cambio lo hacen de manera agresiva su legitimidad será cuestionada por eso que llamo ahí razones expresivas es decir oiga nosotros no hemos pedido un cambio tan grande nosotros no estamos de acuerdo hay una serie de grupos sociales que se oponen a que esto vaya tan rápido o se haga de esta manera por lo tanto su legitimidad también va a verse cuestionada es decir que las decisiones y esto es un dilema que afecta a las democracias Tutkurt en general las decisiones democráticas tienen que ser eficaces y legítimas a la vez y no es fácil que se las dos cosas a la vez pensemos en no sé la la vinculación de las pensiones al IPC bueno puede ser muy popular o muy legítimo pero a lo mejor no es tan eficaz con una pirámide demográfica como la que tenemos por ejemplo porque si las decisiones democráticas solo tuvieran que ser legítimas podríamos hacer referéndums cada semana y entonces el colapso previsible del sistema democrático se producirá porque la gente dice bueno esto no funciona vamos a buscar como siempre se busca en situaciones de crisis a un hombre fuerte que nos arregle esto tomando decisiones sin filtros y sin representantes y ese delicado equilibrio entre eficacia y legitimidad lógicamente también afecta a la política climática ahora bien desde que en el 2006 se publicara este artículo el artículo de Gardiner acerca de la tormenta moral perfecta parece que algunas cosas han cambiado en la percepción pública de la cuestión climática hay un cambio de atmósfera o algunos cambios de atmósfera y me gustaría señalar algunas evidencias al respecto por una parte el cambio climático parece que se ha hecho presente en nuestra experiencia cotidiana y la digitalización influye en esto por vía de la retransmisión en vivo y la espectacularización de los fenómenos climáticos extremos a través de los medios de comunicación el que vivimos casi en primera persona la llegada de un huracán a las costas de Florida o la gota fría en Valencia o las olas de calor en verano hay una extensa cobertura mediática y quizá no todos estos fenómenos extremos tengan que ver con el cambio climático otras cosas a veces dicen bueno es la la ola de calor más fuerte del año 34 bueno en el 34 entonces hubo una pero nosotros ya empezamos a hacer la conexión una conexión que es anímica incluso entre decir bueno claro es que es un efecto del cambio climático estamos empezando a asumir esa realidad aunque insisto no siempre sea el caso es decir que el climate se expresa ya en el weather el clima el cambio climático se expresa en el tiempo que experimentamos cotidianamente estos veranos largos estos otoños casi imperceptibles etcétera eso significa que los ciudadanos por esta combinación de experiencia cotidiana de un clima alterado y evidencia de fenómenos climáticos extremos pues empiezan a opinar de distinta manera en las encuestas correspondientes acerca de la prioridad que dan o darían a la política climática o la medida en la cual ellos dudan acerca de la fiabilidad de la ciencia climática incluso en Estados Unidos hay un cambio de tendencia en las opiniones a veces por motivos si quieren espurios es decir pues hay congresistas republicanos de Florida que bueno pues temen un descenso brutal del valor de las propiedades costeras de sus votantes por la subida del nivel del mar y entonces empiezan en Washington a decir bueno pues esto quizá deberíamos tomárnoslo en serio o bueno ahora hay una crisis tremenda con los viñedos en el sur de Italia por ejemplo entonces es posible que este tipo de ocurrencias o sucesos puedan incluso aumentar un poco más el apoyo abstracto de los ciudadanos a la causa climática hay que tener en cuenta en fin la opinión pública se construye también y antes se ha dicho el profesor Matado bueno pues los ciudadanos creen que la carbon tax puede ser eficiente porque tal bueno por teléfono tú sabes qué opinas sobre la carbon tax la gente no suele saber nada sobre la carbon tax otra cosa es que a grupos cualitativos no les expliques lo que es la carbon tax puedan generar una opinión sobre el carbon tax pero en general no tenemos opiniones tan firmes sobre casi nada otras cosas porque el ciudadano vive por lo general la desinformación esto no es una opinión esto es un hecho acreditado estadísticamente bueno entonces en definitiva el cambio climático se ha incorporado al debate democrático esto quizás sea menos evidente en un país tan introvertido como el nuestro está dedicado a otras causas por desgracia pero en general y sobre todo si uno se asoma a las redes sociales y toma parte aunque sea como lector del debate público global es evidente que el cambio climático ya es algo acerca de lo cual se debate es posible que para ello ha hecho falta el elemento este un poco pintoresco de una niña sueca que se convierte en protagonista de la huelga se convierte en nido de la juventud lo cual quizás dice poco acerca de la racionalidad humana en su conjunto que no hayamos llegado a una conclusión nosotros previa acerca de esto y dice algo sobre cómo se forman un poco las corrientes de opinión en nuestra sociedad pero es un hecho que hablamos de esto entonces nos encontramos yo diría tres tendencias primero un aumento de la protesta climática que demanda soluciones sin necesariamente especificar cuáles hayan de ser estas que hagan algo ya no se está diciendo qué es lo que hay que hacer no siempre se dice lo que hay que hacer y que tiene como he dicho los más jóvenes a sus principales aunque no son únicos protagonistas segundo tenemos un negacionismo que a veces es un negacionismo de principio a veces es un negacionismo si me lo permiten entre comillas informado es decir que ha leído y a veces es un negacionismo bueno que tiene más que ver con cierta pereza al cambio social que es escéptico quizás ya no tanto con el hecho del calentamiento sino con la cualidad antropogénica del calentamiento bueno estas son fluctuaciones naturales el ser humano no puede hacer nada y por tanto pues quizás no hay que hacer nada porque somos impotentes al respecto es el sol por ejemplo o que puede cuestionar aunque eso no sería un negacionismo exactamente que haya que hacer tanto como algunos dicen que hay que hacer y en tercer lugar y no se relacionan directamente no forzosamente con el negacionismo tenemos movimientos que a menudo son espontáneos de oposición a algunas políticas climáticas o a flecos de políticas climáticas enseñadas en los últimos años chalecos amarillos porque subía el precio del diésel bueno yo vivo en provincia necesito mi coche usted está en París no lo necesita no me imponga una tasa que a mí me viene mal porque no llego a fin de mes igual dicho en Francia es un poco exagerado quizás porque es un país muy rico pero es este contraste que Macron expresó muy bien entre el fin del mundo y el fin de mes y hemos visto también ahora en Ecuador y en Chile revueltas asociadas con la fiscalidad del transporte público o sea que aumentar la fiscalidad del transporte con o sin razón climática puede generar protestas en los más desfavorecidos sobre todo en un mundo donde tenemos esta percepción justificada o no depende de los casos de que aumenta la desigualdad y por tanto hay una brecha creciente entre ricos y pobres etcétera bien entonces ¿qué conclusión extraigo yo de esto? que no es solo mía la transición ecológica o la así llamada transición ecológica aunque quizás sería más correcto denominar la transición socioecológica debe ser eficaz es decir debe estabilizar razonablemente la temperatura del planeta aunque como hemos visto hay un debate ¿no? dos grados que es óptimo que no es óptimo los dos grados esto es científico es político hay por supuesto un juicio de valor asociado a los dos grados ¿no? porque hay una incertidumbre que nos permite saber con exactitud que pasará con tres grados o que pasará con bueno es inevitable que haya ese juicio de valor tiene que ser también justa es decir debe permitir el desarrollo de los países no desarrollados o todavía no desarrollados del todo y debe compensar a quienes bueno pues trabajan en sectores que podrían verse afectados con esa transición socioecológica porque esto claro eso permitiría además aumentar su legitimidad ¿no? es decir uno puede cerrar una central de carbón y mandar a los trabajadores a la calle evidentemente y debe ser ordenada debe evitar en lo posible la desestabilización política de nuestras sociedades generando una polarización que al final sería contraproducente para la consecución de el fin de esa transición socioecológica bien entonces ¿qué estrategias persuasivas vemos desplegarse en la esfera pública? bueno los gobiernos podrán emprender una política climática más decidida lo que hablábamos antes en la charla anterior del margen de maniobra de los gobiernos democráticos ¿cuándo? el problema se haga presente fenomenológicamente es decir cuando cada ciudadano pueda decir es verdad hay un cambio climático y lo noto entonces en la encuesta de opinión voy a responder que me parece bien que se haga a lo respecto y por tanto las opiniones públicas den su respaldo a políticas climáticas más decididas pero y esto es muy importante esto no nos dice qué tipo de política adoptarse y el acuerdo de París en esa línea dice usted tiene que reducir X sus emisiones para el año X ¿cómo? usted se apaña se apaña en ese sentido vea usted cómo lo hace lo cual es inteligente porque permite generar distintos tipos de soluciones que podrán ser a su vez luego imitados por quienes han adoptado otras que resultan ser menos eficaces es una especie de federalización digamos del solucionismo climático pero esto implica que el cambio climático se hace también más contencioso porque discutimos más acerca de qué hacer exactamente al respecto entonces hay movimientos se han citado Extinction Rebellion Fridays for Climate que a menudo despliega un discurso apocalíptico que entronca con la tradición catastrofista del ecologismo político los años 60 los años 70 ha sido una carta que ha jugado con frecuencia el ecologismo por pensar que y no le falta parte de razón que el miedo es una emoción movilizadora aunque el miedo también puede ser una emoción que desanima y que desmoviliza hay una ambivalencia en la idea de que llega una catástrofe porque si sentimos que no podemos evitarla o que nuestra acción individual es impotente para hacer algo al respecto dejamos de hacer algo hay un debate también muy amplio acerca del papel de las emociones si las emociones positivas o las negativas son más adecuadas para generar movilización ambiental el miedo a la catástrofe o la sensación de catástrofe está también en el origen de esta corriente del ecologismo político a la que me he referido al principio que es el ecocatastrofismo el ecotoritarismo perdón estamos en una estación excepcional y lo excepcional implica la necesidad de suspender nuestras libertades a fin de poder sobrevivir entonces discursos como el de la emergencia climática están asociadas a una idea excepcionalista que tiene este peligro asociado otra cosa que es un peligro más abstracto que real que los valores democráticos estén firmemente asentados tanto en los países occidentales como en el movimiento ecologista en su conjunto es decir que desde los años 90 en adelante la teoría política medioambiental se aproxima cada vez más al liberalismo pero este discurso excepcionalista tiene sus aristas y es importante reconocerlas entonces claro lo que pasa es que la economía de la atención generada por la digitalización de la comunicación pública hay que llamar la atención del ciudadano que está muy distraído que tiene muchos focos de atención y estas protestas pueden ser eficaces al menos inicialmente para captar nuestra atención y ahí elementos pintorescos como Greta Thunberg o la escenografía de Extinction for Rebellion pueden ser eficaces porque los medios van a informar sobre ello o al menos van a empezar a informar sobre ello hasta que deje de ser novedad y entonces hay que buscar otra novedad que excite la atención del público con lo cual aquí también hay una ambivalencia la relación del discurso de estos movimientos con la ciencia climática pues es dudosa es decir Extinction Rebellion hoy decía Jeremy Rifkin en el país en el mundo en la entrevista vamos a extinguirnos bueno eso la ciencia no lo avala nos extinguiremos seguro algún día con seguridad nos extinguiremos por causa del cambio climático tiene que pasar mucho tiempo para que eso suceda la ciencia no avala esa conclusión la capacidad adaptativa del ser humano es muy notable y no parece que las cosas vayan por ahí es útil decirnos que vamos a extinguirnos para generar conciencia climática y dar apoyo a los gobiernos que toman medidas más decididas bueno pues no lo sabemos tampoco no lo sabemos tampoco porque como decían como decía un personaje del Calíbula de Berkami los hombres mueren y no son felices y respondía otro eso no les impide almorzar ¿no? quiero decir que bueno si creyéramos a ciencia cierta que vamos a extinguirnos pronto no estaríamos aquí tan tranquilamente charlando por un latour lo dice en el fondo somos todos escépticos climáticos en cierta medida porque si creemos a pie juntillas en eso pues estaríamos mucho más nerviosos ¿no? como en Melancolía la película de Bontrier entonces ¿cuál es el problema de la ideologización mediante el discurso extremo? que genera polarización genera polarización y la polarización dificulta los consensos y esto en fin en España también sabemos de eso ¿verdad? entonces también encontramos una tendencia me gustaría señalar brevemente que es la idea esta de la moralización de la vida privada ¿no? voy a decir bueno pues hacemos muchas cosas mal tenemos que comer menos carne tenemos que coger menos el coche tenemos que ducharnos menos tenemos que cuidar cuando tenga cuatro hijos porque esto puede generar consecuencias negativas a largo plazo etcétera y tiene que ver con lo que he mencionado antes esta idea de que nuestras acciones privadas tienen una vida episodica no se levanta se da una ducha bueno pues un episodio insignificante de nuestra existencia pero tienen una vida sistémica cuando como he dicho antes se agregan globalmente a todas las otras duchas que están teniendo lugar ese día en el planeta y esto genera efectos medioambientales planetarios entonces ¿podemos interferir la vida privada de los ciudadanos por razones climáticas? ¿cuánto? ¿cuánto? de momento esta interferencia no se produce a golpe digamos de legislación pero sí que hay un discurso orientado a la culpabilización del ciudadano porque hace cosas mal en este terreno ¿esto es eficaz? pues no está claro no está claro no está claro en el sentido de que la acción individual pues sirve de poco como he dicho antes y lo que el ciudadano necesita más bien son cambios estructurales que le permitan ser virtuoso de una manera eficaz es decir que haya por ejemplo una mayor eficiencia energética y que si cogemos menos el coche está bien pero que cuando lo cojamos no produzcamos un efecto tan negativo eso sería mucho más conducente a la mitigación del cambio climático son eficaces estos discursos a la hora de producir un cambio de valores se ha señalado también antes que faciliten la mitigación del cambio climático o que controlen el incremento del calentamiento global es posible es posible aunque para eso no es el discurso catastrofista o moralizante el único posible pero pensemos en como la idea de que se ha hablado antes del vegetarianismo por ejemplo hay un tema complicado moralmente hablando porque yo creo que las razones principales para reducir el consumo de carne o impulsar una reforma del sistema agroalimentario tienen que ver con la crueldad hacia los animales y no con la influencia que puedan tener las flatulencias de las vacas en el cambio climático que son razones muy antropocéntricas pero bueno puedan ser bienvenidas en este contexto pero realmente el ciudadano lo que decía la idea por ejemplo de que el coche eléctrico pueda ser más cool más moderno que el obsoleto coche contaminante es una idea que puede ser eficaz en términos de vincular a los ciudadanos a la idea de la modernización ecológica por la vía de la política climática en ese sentido como subrayaré después para mí más que un frame un marco de derechos humanos yo vincularía a la política climática a la modernización como un poco la digamos la corriente o la pata no desarrollada del proyecto ilustrado parece que eso es más susceptible de generar apoyos globales que la idea por ejemplo de desescalar la sociedad ir hacia comunidades más pequeñas con menor comercio y menor número de viajes en mi opinión entonces es decir en resumen el modelo sacrificial me parece que no funciona queremos sacrificarnos por el futuro sacrificarnos por el cambio climático no funciona y darle a un retuit a un tuit de Greta Thunberg no es sacrificarnos sacrificarnos sería otra cosa tanto creo que ese sería un incentivo que tiene limitaciones en cuanto a su eficacia entonces abstractamente hay dos grandes modelos en el discurso climático uno es el decrecimiento ya me he referido a él nueva forma de austeridad localista con distintos grados menos viajes más bicicleta menos comercio que no podamos comprar brócoli en Londres en diciembre porque no se cultiva brócoli en las inmediaciones de Londres entonces hay que renunciar a esos beneficios de la globalización etcétera a menudo los promotores del decrecimiento utilizan la crisis climática como medio espurio para el fin de combatir el capitalismo vamos a combatir el capitalismo ¿a qué nos agarramos? bueno pues toca la cosa climática y esto creo que puede ser de nuevo contraproducente pero es un modelo y es legítimo que se discuta y está bien que se hable de esto como después señalaré y luego el otro modelo sería el eco modernista y estoy haciendo una simplificación de dos modelos dos tipos ideales que se oponen entre sí que básicamente quiere mantener lo esencial de las sociedades liberales desacoplando el crecimiento económico y la actividad humana de su impacto climático y no solo climático sino en general medioambiental mediante la innovación tecnológica por supuesto acompañada de la debida regulación y de nuevo del cambio cultural es decir el eco modernismo aunque a veces pueda caricaturizársele defiende de manera firme la necesidad de conservar los hábitats globales si no no sería eco es otra cosa bien en ese sentido es interesante aunque la investigación sobre el tema todavía no es muy en fin es tentativa pero ya se ha publicado un paper donde se dice que la aplicación del acuerdo de París puede dañar o ralentizar la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo tiene su lógica ¿verdad? tiene su lógica que la implantación por ahora al menos de estándares digamos climáticos más exigentes provoque que la actividad económica se ralentice y la lucha contra la pobreza pueda por el momento al menos en los llamados objetivos del milenio Sustainable Development Goals puedan ir más lentos esto puede corregirse en el futuro pero ahí hay un trade-off que hay que tener en cuenta sobre todo para obtener insisto consentimiento ciudadano luego mencionar simplemente hay autores que dicen bueno pues la política climática es importante pero no tanto es decir en la medida en que podemos adaptarnos exitosamente al cambio climático vamos a atender a la pobreza vamos a atender a la desigualdad vamos a dar prioridad a esto sin volvernos locos dicen algunos autores que son escépticos respecto de las proyecciones futuras que se realizan y la capacidad que tendrían los seres humanos en el futuro de soportar el cambio que se deduce de ellas y son voces legítimas que también están en el debate en ese sentido y por supuesto las decisiones que son normativas o de juicio y no puramente técnicas por tanto son insoslayables entonces y no tardo ahora voy a plantear lo que es mi idea de lo que debería ser una política climática como digo hay para un mundo en llamas es una metáfora ambigua para hacer referencia al aumento progresivo de las temperaturas y al agitado clima político que estamos experimentando que no obstante no es más agitado que el del año 43 o el año 75 ¿verdad? pero bueno siempre el presentismo nos lleva a pensar que estamos en una época especialmente difícil bueno la pregunta que he hecho antes sobre Schmidt está ahí es decir ¿de qué manera podemos articular una política climática que sea eficaz y justa en un mundo que padece inflexiones populistas e identitarias que dificultan esa formación de una voluntad común y nos aproximan a modelos vetocráticos más que democráticos bueno hay un problema inicial y es que hay determinadas medidas podemos denominar mínimas que no pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo ¿no? está claro es decir que tenemos que evitar la pérdida de biodiversidad tenemos que evitar determinados daños a determinados hábitats tenemos que frenar la edificación de los océanos etcétera igual que en su momento elaboramos el protocolo de Montreal para cerrar el agujero en la capa de ozón es decir hay cosas que no pueden esperar a que el debate moral se resuelva porque el debate moral puede no resolverse y por debate público entiendo aquí no solamente el intercambio de argumentos en la esfera pública o en los medios de comunicación sino también la propia evolución de las formas de vida incluida los cambios en las pautas de consumo es decir en Alemania pues eso en los últimos 30 años ha aumentado del 0,3 al 10% el número de vegetarianos es un consumo de ciudadanos ricos que en las ciudades van a las tiendas bio y compran productos más caros que creen que bueno pues realizan su compromiso con esta causa pero esto es una tendencia y esto también es debate público en el sentido de que se generan ejemplos de vida que otras personas pueden tomar como referencia entonces cuando la política climática se constitucionaliza es decir cuando se adopta como un objetivo general de la política pública igual que no sé el pleno empleo que no lo consigamos es la constitución y es obligación de los gobiernos perseguirlo esto convierte las relaciones socioecológicas a nivel planetario como he dicho antes en algo más contencioso algo acerca de lo cual se habla más y acerca de lo cual se informa más entonces a mi juicio la política climática al menos en su sentido mínimo de lograr que determinados fronteras planetarias los planetarios boundaries de Johan Rockström no se superen creo que tiene que ser menos ideológica y más tecnocrática y debe orientarse hacia una descarbonización eficaz de la vida social con la actividad económica en primer término sin con ello modificar sustancialmente las democracias liberales esta política descarbonizadora que de alguna manera ya está en marcha será democrática en tanto que los gobiernos que sostienen la gobernanza ambiental a nivel global a través de instituciones de cooperación internacional el conjunto el entramado de agencias de Naciones Unidas por ejemplo bueno pues los gobiernos envían a sus representantes son gobiernos democráticos por tanto sus representantes también son democráticos no hace falta que votemos al miembro del comisionado de la ONU para la deforestación electoralmente y estos gobiernos son los que crean los incentivos necesarios legalmente para que las empresas y los individuos modifiquen su conducta por ejemplo el carbon tax y esto en buena medida como digo ya sucede entonces cuando hablo de una política climática de mínimos que sea tecnocrática orientada a la descarbonización que evite por tanto que el planeta se convierta en un lugar inevitable no estoy descartando de antemano que pueda producirse una transformación ecológica más profunda de nuestras sociedades hay otras posibilidades transformadoras y la vía de crecentista de volver a comunidades locales de tener una relación más armónica con el entorno pues por qué no podría suceder algún día por qué no podría haber un vegetarianismo masivo como ha sugerido antes el profesor Matau podría ser lo que ocurre es que en paralelo al desarrollo de esa política climática más tecnocrática más discreta incluso por parte de los gobiernos tiene lugar un debate público acerca de eso que podemos llamar el buen antropoceno en qué tipo de sociedad queremos vivir en los próximos 50, 60 años en el próximo siglo en el próximo siglo y medio de qué manera queremos relacionarnos con el entorno natural de qué manera queremos relacionarnos con el mundo animal este debate que está en marcha no se resuelve fácilmente ni quizá produzca cambios sociales después de decisiones concretas sino que lo produzca de manera orgánica como consecuencia del cambio cultural y social pero ese debate debe ser en mi juicio desvinculado del otro para que aquellas personas que consideran que nuestra sociedad no es tan defectuosa y que el capitalismo produce por ejemplo beneficios a la vez que perjuicios no tengan que verse obligados a apoyar una política climática que pretende desmantelar o transformar radicalmente nuestras sociedades yo diferenciaría entre una cosa y otra porque esto facilitará que una política climática de mínimos pueda desarrollarse de manera como digo discreta tecnocrática a través de la gobernanza medioambiental mientras que el debate público sobre cómo queremos vivir se desarrolle en paralelo y vaya influyendo esas políticas públicas es decir que una cosa es asegurar la habitabilidad del planeta fin acerca del cual todos podemos estar de acuerdo espero y otra cosa es el debate acerca de cómo queremos vivir sobre eso no vamos a estar de acuerdo tan fácilmente bien y por eso digo que me parece más fácil o más eficaz asociar el debate sobre la política climática a la idea de la modernización que a la idea de los derechos humanos que está bien es decir que en eso soy pluralista creo que cualquier tipo de argumentación que genere más conciencia climática y más apoyo a estas políticas será positivo pero creo que la modernización el frame o marco de la modernización tiene ventajas que a veces los movimientos políticos más radicales desatienden porque piensan que pueden generalizar una transformación moral que lleve al modelo del sacrificio o a caerse del caballo y decir es verdad he vivido de manera falsa toda mi vida el capitalismo es el mal y hay que combatirlo nos parece que esto no va a suceder mañana porque hay legítimas expectativas de desarrollo por parte de los ciudadanos de los países en desarrollo y porque no se ha conocido todavía sociedad humana que haya reducido su complejidad voluntariamente otra cosa es que hay una catástrofe colapso ecológico o una guerra mundial y la complejidad decrezca pero las sociedades humanas máxima en un contexto de globalización y de interconexión creciente aumentan su complejidad de manera inevitable si todo esto conducirá o no a grandes desarrollos teóricos como un nuevo contrato social global que incorpore a la parte no humana del mundo o esto seguirá estando confinado en los libros de filosofía política pues ya lo veremos pero creo insisto que la política climática puede pacificarse si establecemos una diferenciación entre una política climática tecnocrática más administrativa orientada a asegurar la habitabilidad del planeta y un debate público que puede ser todo lo contencioso y excitado que se quiera acerca de cómo deseamos vivir en el buen antropoceno que espero sea lo que tengamos y no un mal antropoceno que nos llevaría por delante y aquí lo dejo muchas gracias Bueno, muchas gracias profesor Maldonado y hemos entendido un poco cuánto difícil es el papel de la política sobre el cambio climático yo creo que nos da tiempo para, bueno diez minutos bueno, si tenéis preguntas para un poco profundizar este tema tan importante aquí tenemos a una persona ya tenemos un micrófono bien muchísimas gracias porque has te dado de verdad fantástica de ser desde el principio enhorabuena solo respecto al tema de la eficacia la justicia y el orden de la transición ecológica respecto al aspecto de la justicia no no consideres que para mí bueno yo lo considero trasladar la pregunta esencial que uno de los actores no solo digamos la democracia son los gobiernos y los ciudadanos sino otros de los actores esenciales en este caso digamos los protagonistas económicos es decir el capital industrias es decir los poderes económicos las industrias energéticas deberían estar ahí y evidentemente se debería establecer ya no solo la taxa de carbón y todas estas sanciones sino también yo creo que económicamente el balance de ese daño agregado que ya no individualmente sino como colectivo ha pesado en todo este tema que estamos debatiendo es decir partir y dentro de la ecuación de justicia de que pues que se establezcan las responsabilidades digamos concretas de ese actor que para mí no aparece en la ecuación de esta propuestas políticas y luego respecto a la eficacia considero que también para que haya una una transición ecológica eficaz digamos esto pongo el acento también en esos actores deben no sé estoy de acuerdo con que para que sea justa sea una modernización pero en esa modernización tienen que actuar con buena fe porque por ejemplo en el tema del que todos sabemos ¿no? del vehículo ahora se está cambiando la modernización ¿no? más cool pero yo por ejemplo he visto o conozco documentales científicos sobre estudios que han habido de alternativa al vehículo que tenemos de combustión de carbón por ejemplo no solo el solar que sería a lo mejor un poco más feo pero existen prototipos es decir la inteligencia humana ha llegado a diseñar vehículos de viento que además digamos en diseño son prácticamente idénticos a los que hoy en día conducimos y sin embargo se nos está vendiendo por estos actores económicos el vehículo digamos eléctrico que ya sabemos a quién se beneficia y además que a nivel de residuos de baterías nos provoca a lo mejor no un aumento de emisión pero sí un problema de residuos tremendo entonces cuestiono para la eficacia la modernización y la justicia nos falta un actor y en esas políticas o en estas soluciones o transición ecológica cuál debería ser a entender del ponente ese papel ¿no? Sí, no no estaban fuera no estaban fuera no he enfatizado su papel bueno yo no haría de la buena fe el fundamento de ninguna política ni climática ni de ninguna otra clase porque soy más realista en tanto ser realista en cuanto a en fin las motivaciones humanas y el papel que juegan cuando los intereses de uno están en juego la buena fe me parece crear los incentivos correctos para que los actores colectivos e individuales vayan en la dirección que queremos no confiaría demasiado en esa buena voluntad vamos a ver aquí se plantea un poco la relación más general del cambio climático con el capitalismo ¿no? entonces para empezar una breve nota al respecto bueno Sisek recuerdo un debate de Sisek con Chakravarty que es un historiador indio porque hay autores que dicen esto no es el antropoceno esto es el capitaloceno esto lo ha creado el capitalismo y Chakravarty decía así pero si la economía fósil no habrían salido de la pobreza miles de millones de personas porque él habla de una perspectiva de historiador postcolonial en la India entonces claro hay una ambivalencia inherente al conjunto de la modernidad que es también una ambivalencia que atañe al capitalismo el capitalismo nos ha permitido y eso se ve en las gráficas del siglo XIX y en adelante salir de una situación de pobreza que ahora bueno no podemos imaginar ¿no? en términos colectivos y por eso encuentro como he dicho antes que decir bueno en el siglo XIV éramos menos desiguales son tonterías es decir que el estándar de vida mínimo de los países desarrollados de los ciudadanos en Occidente hoy en día no tiene nada que ver con el tipo de vida que se llevaba siglos atrás la modernidad es otra cosa es una ruptura con el pasado y en buena medida se debe a eso que llamamos capitalismo que es un capitalismo por lo demás regulado eficazmente o no por los estados ¿no? entonces los actores económicos aquí tienen un papel clave que cumplir pero ese papel no es tampoco el de ser castigados por los gobiernos deben ser incentivados para ir en la dirección correcta porque una presunción generalmente equivocada de cierto pensamiento anticapitalista podríamos decir es que hay una tarta que redistribuir que permanece estable o fija y eso no existe la tarta es creada a diario por miles de millones de actores económicos en el mundo entero y los frutos de ese crecimiento económico de esa actividad económica pueden ser redistribuidos si no tenemos la tarta tenemos problemas y en sociedades que hipotéticamente pudieran experimentar como consecuencia de un exceso de castigo a los actores económicos por razones de justicia un deterioro socioeconómico notable el orden político desaparecería o se vería severamente disrumpido un ejemplo muy sencillo que hizo Macron cuando surgieron los chalecos amarillos retirar su propuesta de subida de la tasa de los impuestos al diésel eran 85.000 personas en la calle protestando pero el 80% de la opinión pública francesa estaba a favor de lo que decían los chalecos amarillos aunque los chalecos amarillos piden menos impuestos y más servicios públicos a ver cómo hacemos eso luego Macron le protestó a Bolsonaro por los incendios pero él en casa no fue capaz de mantener una reforma que él entendía porque la lanzó que era adecuada porque salieron a protestar 80.000 personas entonces claro de nuevo la buena voluntad donde está el gobernante quiere ser elegido y ese es el cortoplacismo de las democracias que dificulta que determinadas medidas que son impopulares en determinadas circunscripciones sociales puedan ser llevadas a término y no debemos minusvalorar el número de personas que se levantarían contra determinadas medidas del gobierno aunque solo fuera votando un partido que propone lo contrario cuando no cuando afecta sus intereses entonces ¿qué deben hacer los actores económicos? bueno deben ser incentivados a través de por ejemplo el carbon tax ¿no? por ejemplo debe ser el estado el que les lleve a crecer de otra manera y a innovar en beneficio de las políticas climáticas es decir castigar a a una empresa energética porque ha emitido X en el pasado pues es un poco hipócrita también ¿no? porque todos hemos estado consumiendo energía los gobiernos han incentivado ese consumo de energía también porque los ciudadanos están más contentos si hay crecimiento económico otra cosa es que como he dicho antes aunque no sé si son matados me han entendido cuando lo he planteado el decrecimiento demográfico produzca por ejemplo en ese sentido facilidades en las sociedades occidentales ¿no? Japón está en 120 millones de habitantes y va a tener 80 millones dentro de 40 años si no recuerdo mal el dato bueno pues ahí podemos quizás definir en alguna medida el sentido del crecimiento económico no porque se desaparezca sino porque el número de actores implicados es menor y porque se hacen otras cosas cuando se es mayor ¿no? entonces pero en definitiva los actores económicos tienen un papel esencial que cumplir pero hay que obligarles a innovar esa es la cuestión si se ven obligados a innovar ustedes se aseguran de que innovarán porque ese es el aspecto funcional del mercado capitalista ¿no? del mercado en general eso lo vio Adam Smith en su momento y tenía razón ¿no? mi opinión vale muchas gracias no sé si nos da tipo otra bueno una última pregunta si queréis si queréis para que no se quede nadie bueno tenemos una pregunta ahí ¿no? sí última y soy breve soy breve la respuesta primeramente felicidades por la exposición una duda cambios estructurales estos cambios estructurales si los realiza un gobierno de un país como usted lo decía en desarrollo o un país del sur ¿no? ¿cuáles deben ser? lo otro los países del norte o entre comillas países desarrollados ¿cómo apoyan estos cambios estructurales a los países del sur? por ejemplo en Bolivia se tomó una medida legislativa ¿no? el de permitir a las grandes empresas del oriente boliviano a quemar a chaquear para aumentar la producción agrícola y esto dio paso al incendio en la chiquitanía entonces ¿qué cambios debe generar un gobierno? ¿no? ¿y cómo debe apoyar los países del norte? no voy a poder responder brevemente a eso no voy a poder responderlo es decir es una pregunta demasiado amplia ¿no? sí me parece interesante subrayar en fin usted ha señalado el gobierno de Bolivia ha permitido esto y en principio no es un gobierno del que esperaríamos que permitiera eso ¿no? entonces la buena voluntad vamos a dejarla entre paréntesis porque al final los gobiernos persiguen sus finalidades a veces de manera inapropiada y es muy difícil detenerlos porque el principio de soberanía nacional desde Vesfalia es que uno puede hacer lo que quiera dentro de sus fronteras ¿no? no obstante los acuerdos internacionales en materia climática pues en principio reconocen que las responsabilidades son diferenciadas porque la responsabilidad histórica es otra y por tanto hay un apoyo a través de transferencias de tecnología y de transferencias económicas en los países emergentes eso está contemplado en el acuerdo de París ya lo estaba en Kioto y por tanto las responsabilidades están diferenciadas y no se espera de los países del sur global como se llama ahora que hagan lo mismo que los países desarrollados la cuestión de nuevo será convencer a todos los actores implicados de que el beneficio para todos será mayor si cumplen determinados estándares y si cumplen determinadas políticas que vayan en la dirección de la mitigación y también adaptación al cambio climático y no lo contrario y aquí está la dificultad porque también vemos que con líderes como no sé Bolsonaro por ejemplo pues esto es mucho más difícil de ejecutar hay una regresión también populista que encuentra en la causa climática pues motivo para la prosperidad electoral podríamos llamarlo ¿hasta qué punto este negacionismo climático es un efecto de la hipérbole climática? no lo sabemos con exactitud a veces las personas pueden replegarse en el negacionismo como efecto de una política que consideran excesiva en nombre de un futuro más o menos abstracto y por eso ese equilibrio es muy difícil de alcanzar la política que deben desarrollar los países del sur bueno parece clara en principio es decir lograr un equilibrio entre desarrollo económico y equidad sin perjuicio excesivo para el daño al medio ambiente pero claro esto que le digo es un brindis al sol porque es una cuestión demasiado abstracta demasiado amplia ¿cómo se hace eso exactamente? pues para empezar un problema que tienen los países del sur global es el que he mencionado antes hay que crecer para distribuir entonces se trata de crecer sin daño para el clima y para esto los países del norte tienen que hacer las transferencias tecnológicas y económicas adecuadas o necesarias y esto claro pero luego sale Trump los votantes dicen que no es ese dinero el muro es que estamos en un mundo que no es nada conducente a estas políticas y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del asunto vale pues muchas gracias otra vez ah sí vale bien otra pregunta tenemos a ver vale muy bien muchas gracias muchas gracias por la charla muy interesante en esa capacidad para reflejar la complejidad de llegar a poder establecer una voluntad común una voluntad en una dirección para aplicar cambios políticos y sociales me voy a centrar en un único comentario pregunta reflexión no sé muy bien depende de lo que digas sobre cómo se reflejan las incertidumbres científicas no entendí bien si te referías a que así es como se percibe la incertidumbre científica se percibe socialmente con un problema de falta de confianza o seguridad para el poder llevar a cabo determinadas resoluciones políticas que conduzcan a la mitigación a la reducción de emisiones si fuera así hay una reflexión que hacer en los medios de comunicación en los propios científicos en los canales para transmitir información veraz si por contra te referías a que la incertidumbre es actualmente un problema para poder actuar entonces yo diría que esa forma de explicarlo es delicado es delicado porque hoy en día no solamente conocemos la evolución del sistema en las observaciones como si has enfatizado no solamente la actual sino los mecanismos físicos que han llevado a la transición de la última glaceación al holoceno eso no fue producido por las actividades humanas si entendemos cuáles son los procesos por los que se ha producido y existiendo incertidumbre no hay ciencia sin incertidumbre hoy podemos atribuir el aumento de temperatura que ha habido desde mediados del siglo XX a las actividades humanas y los modelos que tenemos nos ofrecen confianza en cuál va a ser la trayectoria de los cambios en el futuro no confianza psicológica sino confianza estadística nos ofrecen información sólida que podemos contrastar y hasta podemos comparar en cuál ha sido la evolución de las observaciones en comparación con las simulaciones de cambio climático futuras no solo las pasadas a lo largo de las últimas décadas entonces hacer ese tipo de matices es muy importante porque no hay grietas en ese sentido en el conocimiento científico hay preguntas interesantes para mejorar los modelos actuales hay preguntas científicas interesantes para considerar mejor procesos físicos que todavía no se están teniendo bien en cuenta como la desaparición del permafrost o otro tipo de procesos a escala regional y local pero no hay dudas en la mayor entonces transmitir esa seguridad es muy importante para luego decir que puede ser un problema de cómo esa información se canaliza a la opinión pública pero no debería de eso generar desconfianza para la toma de decisiones desde hace mucho tiempo se sabe lo suficiente es un asunto complicado me refería un poco a las dos cosas es inevitable que por mucho que estemos seguros acerca de lo que puede suceder lo que pueda suceder no ofrezca tanta seguridad como lo que está sucediendo en eso podemos estar de acuerdo que la proyección futura depende de factores que no conocemos bien incluida el efecto que puedan tener las proyecciones climáticas el decrecimiento de la población es decir que lo que yo quería subrayar es como en nombre de una certidumbre que no es total en las proyecciones futuras pueden realizarse interpretaciones políticas acerca del tipo de cambios sociales que necesitamos que son en sí mismas discutibles por ejemplo la idea del desmantelamiento del capitalismo global no se deduce una cosa respecto de la otra podemos intentar descarbonizar la actividad económica capitalista como medio como ha asegurado el profesor Matauch antes sin costes excesivos para modular la respuesta del sistema climático por supuesto existe la hipótesis del hot house earth por ejemplo es verdaderamente inquietante la idea de que haya una disrupción del sistema climático de tal magnitud que el planeta se vuelva inevitable en unos cuantos siglos pero me parece que plantear la idea de que eso va a suceder con seguridad resulta muy complicado en una sociedad liberal acostumbrada a ver como las pasadas proyecciones realizadas por el ecologismo político no han cuajado en la realidad es decir es que todavía no han sucedido y sucederán bien pero en los años 70 se decía dentro de 15 años estaremos extintos o dentro de 20 años la sociedad humana habrá colapsado el capitalismo eso no ha pasado por tanto resulta muy difícil desde el punto de vista de la legitimidad política creo utilizar esa ciencia esa idea de certidumbre como palanca para cambios políticos radicales en mi opinión porque luego hay un discurso escéptico o negacionista que plantea razones que está armado aunque no tenga aval dentro de la comunidad científica te encuentras a diletantes en las redes sociales que ofrecen toda clase de razones para plantear que el cambio es más incierto de lo que parece entonces no sé si ahí la propia perspectiva científica es decir tú dices que hace falta que la ciencia comunique de otra manera pero no sé si el problema es ese es decir que lo que hemos aprendido en los últimos años acerca de cómo la psicología individual y cómo el sujeto protege sus creencias de aquellos hechos que resultan incómodos para nuestro sistema de creencias hace que la idea del conocimiento racional o científico no sea demasiado eficaz o no necesariamente eficaz otra cosa es como he dicho antes que el cambio climático se transmite a la experiencia cotidiana del clima y establecamos ya esa asociación entre fenómenos extremos y teoría del cambio climático eso es otra cosa y creo que sí puede ser más eficaz no sé si he respondido a tu pregunta porque es un tema que me parece complicado del tiempo eso depende de lo que digáis bueno el primer matiz es que ciencia y ecologismo no son lo mismo no claro claro ciencia y activismo no son lo mismo evidentemente y los mensajes que vienen del lado científico estructurados a través de los canales estándar en ciencia de revisión no funciona igual que los canales de mensajes políticos por parte del ecologismo está claro entonces la ciencia hoy en día no te está hablando de destrucción de la raza humana o de destrucción del planeta pero hay suficiente información y esa información sólida para saber que lo que está ocurriendo es el resultado de las emisiones y es el resultado proporcional de las emisiones y para tener una cuantificación de cuánto va a ser el impacto de esas emisiones no dentro de unos cuantos siglos sino dentro de pocas décadas si no se le pone solución si es que ponerle solución es viable y si es que se considera que eso sea un tema de interés en este mensaje por lo tanto no estoy haciendo intentando construir argumentos políticos o ecologistas simplemente decir que existe información sólida para saber cuál va a ser la evolución del planeta comentabas en la charla es muy difícil decir qué diferencia entre 2 y 3 grados bueno yo invito a ir al informe del año pasado especial del IPCC sobre 1,5 y hay diferencias objetivas entre 1,5 y 2 grados en los ecosistemas en el acceso a la comida en el acceso al agua en la incidencia en los fenómenos extremos entonces hay un tema quizás de información no sé cuáles son las fuentes habituales de los políticos quizás más la prensa que informes científicos igual depende del caso hay un tema de información por parte de los científicos pero existe una cuantificación y una evaluación de esos cambios también hacia el futuro que se basa en información sólida y contrastable y en el que existen incertidumbres que no que no cuestionan la 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 amplitud de esos números las incertidumbres son menores que la amplitud de esos números luego decir eso claramente me parece que es importante porque lo contrario genera confusión en cuánto se sabe hoy en día sobre el tema bueno contestaría pero después lo hablamos en ese caso vale bueno muchas gracias por atender y participar activamente en esta charla yo os dejo al siguiente encuentro el papel de las ONG en la mitigación de los impactos del cambio climático muchas gracias otra vez gracias gracias